Hay que decir primero que pacientes que tienen en su mano una fórmula escrita por un médico por alguna complicación en su salud y parece que cuando van a los puntos de dispensación estuvieran rogando por un servicio que ellos mismos pagan. ¿Cuántas quejas son? ¿Cómo es ese panorama? Usted hizo una cuentica, ¿no? Usted comentaba 690 quejas al día, se han registrado durante los primeros seis meses de este año y eso suma 124.896 reclamos y quejas a la Superintendencia de Salud. En este primer semestre, ¿no? Durante este semestre por diferentes trabas administrativas. Bueno, ¿y cuáles son las EPS que se rajan? La EPS donde más quejas se registran es la nueva EPS con 27.707 quejas, le sigue Salud Total con 20.465 y Sanitas EPS con 15.126. Recordemos que Sanitas y no EPS están intervenidas por la Supersalud. Y a propósito de esto, pues expertos hacen el llamado a que se mejore el servicio para que los pacientes puedan continuar con sus tratamientos. No cesan los problemas que deben enfrentar los usuarios de las EPS para reclamar sus medicamentos y que a pesar de ser recetados por un médico, varios no son entregados. Cada día la Superintendencia de Salud recibió en este año en promedio 690 reclamaciones por medicamentos, acumulando un total de 124.895 solicitudes en el primer semestre de 2024. Situación que es el reflejo de las deudas acumuladas que hoy tienen las EPS. Empieza a generar maniobras dilatorias, como por ejemplo que los medicamentos no hay suficientes, que no llegaron, la cantidad se acabó, entonces tengo que darle pedazos similares. La teoría de cómo está diseñado el sistema es que las EPS deberían entregar lo que el médico tratante ordena. También afectan las cuentas por pagar de las EPS con los gestores farmacéuticos. Si bien la Supersalud puede entrar a tratar de controlar directamente y a decir cosas sobre el accionar de una EPS u otra, la situación es sistémica. El sistema no tiene en este momento el dinero suficiente para atender la prestación y el gobierno tiene que buscar una alternativa rápida. Mientras se llega a una solución, cada día se suman más y más los pacientes afectados. Y precisamente nos fuimos a recorrer varios puntos de esta entrega de medicamentos en Bogotá. Acompañamos a los pacientes que deben esperar hasta las seis horas. Usted se fue con ellos, don Juan Diego. ¿Qué encontró? ¿Qué le comentaron? Jonathan, durante esta tarde fuimos testigos de cómo adultos mayores debían esperar de pie, otros en el suelo porque no había atención prioritaria. Y peor aún, el lugar donde entregaban los medicamentos no tenía ni baños ni ventilación. Un auténtico dolor de cabeza viven varios pacientes para reclamar sus medicamentos en Bogotá. Deben padecer todo tipo de condiciones mientras esperan. Terrible, allá es un hacinamiento, no hay aire, no hay nada, hay un ventilador pequeñito, los olores, todo. Exigen condiciones dignas en las salas de espera. No hay donde sentarse y uno entra y está haciendo un calor, no hay aire acondicionado, no hay nada. Pacientes se quejan por las complicaciones en su salud debido a la falta de medicamentos. Tengo que tomarme unos medicamentos del corazón, si no los tomo, pues mi salud decae más. Otros deben enfrentarse a trabas administrativas. Están haciendo descuentas de cuántas fórmulas han entregado y todas las señoritas, cuando sean las cinco, adiós pues, y ahí quedó el pueblo sin ninguna atención. Incluso algunos, luego de soportar largas horas en la sala de espera, no les entregaron los medicamentos completos. Para, esperé, desde las once hasta esta hora que salgo, vea, y no me dieron todos los medicamentos. En un punto de dispensación, al notar la presencia de City TV, aceleraron la entrega de los turnos. Los vieron a ustedes, salió el químico, salió todas las niñas, allá les dijeron, apuren, apuren, acaben esta fila. Y fue rapidito que acabaron la fila. Pero, ¿qué hicieron? A todos los metieron allá unos sobre otros. Las filas no cesan y la espera afecta cada día la salud de los bogotanos, que esperan una pronta solución. Y la Superintendencia de Salud realizará la inspección a más puntos de Bogotá. Esto por la petición de los pacientes que piden con urgencia la mejora en el servicio. En una visita de la Superintendencia de Salud a una droguería en la localidad de Suba, se puso en evidencia las trabas administrativas que deben enfrentar los pacientes para reclamar los medicamentos. No hay prioridad para pacientes de la tercera edad, no hay prioridad para pacientes con discapacidad, para mujeres embarazadas. Ponen a las personas a madrugar, a llegar aquí a las cuatro y media de la mañana, para que por fin puedan entrar a las seis de la mañana. Y los tiempos de demora de atención por falta de personal también y por falta de un inventario que pueda justificar o que pueda hacer que sea mucho más fácil la entrega de medicamentos, pues no se está dando. Con los hallazgos, cientos de pacientes alzaron su voz por los continuos inconvenientes que sufren en otros puntos de la ciudad y solicitaron una pronta visita. Se deben garantizar, se deben buscar, se deben comprar, pero también tenemos que tener en cuenta la posibilidad de la compra a las empresas farmacéuticas que lo venden, las existencias a nivel nacional e internacional y también las posibilidades de las empresas de hacerse a esos medicamentos. Expertos afirman que se debe intensificar la vigilancia a la administración, el almacenamiento y la dispensación de medicamentos en los puntos de entrega de la ciudad. Bueno, y frente a ese tema, ¿qué medicamentos hacen falta, don Juan Diego? Explíqueme, a ver. Los que más preocupan son los utilizados para tratar la diabetes. Sin embargo, en algunos de los puntos de entrega de medicamentos se están escudando en el desabastecimiento. Preste mucha atención a los únicos 15 medicamentos que sí están desabastecidos. Si usted va a reclamar sus medicamentos y le dicen que están desabastecidos, tome nota porque según el INVIMA estos son los únicos 15. Por insuficiencia de oferentes, escasez de insumos y dificultades logísticas están la fenitoína y el clobazam utilizado para las convulsiones, la pipotiazina para la esquizofrenia y la clozapina para trastornos psicóticos. A esto se suman el carbón activado utilizado para el tratamiento de intoxicaciones, el salbutamol para el asma y la cloroquina para tratar enfermedades autoinmunes. También están el estradiol, el metilfenidato empleado para el trastorno de déficit de atención, la somotropina que sustituye la hormona del crecimiento y la nevirapina para tratar el VIH. Y para la diabetes están desabastecidas la semaglutida y la insulina isofana. INVIMA busca soluciones para la priorización de trámites de registro sanitario y la importación por única vez de estos medicamentos. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.